Reverendo a tu madre madre, queridos diálogos, hermanos, la comunidad maravillosa cristal está viviendo un momento muy singular, muy interesante. Desconocido que nuestro pueblo ha asumido hoy la parroquia bajo su responsabilidad y esta es la obra que nosotros le despedimos y le damos las infinitas gracias por todas sus actividades realizadas en la parroquia de 25 años. Esas actividades maravillosas que vino a desarrollar un museo casi a propósito por su entrega y servicio en bien de esta comunidad. Focando siempre a presentar nuestra fe. Focando siempre a cantar de nuestros corazones un pepongo hacia los hermanos. Fue siempre esta la primera razón que el Padre Osmán nos ha regalado en este trayecto de 5 años al frente de esta parroquia. Varias fueron las actividades desarrolladas por el Padre Osmán en el aspecto personal, a través de sus consejos, sus guías, en el aspecto social, en el aspecto comunitario, y sobre todas las cosas en el aspecto social, y sobre todas las cosas en el equilibrio, la armonía, la paz que obtuvo entre el Pastor y la Iglesia. no sabemos nada no sabemos nada no sabemos nada solamente pedir pedirle a nuestro Dios que le siga rodeando los mismos dones que usted los dijo y que de esos mismos dones los lleve consigo a la siguiente parroquia para que en el menor tiempo posible esa civilidad se sienta cómoda protegida y haga como un verdadero pastor muchas gracias a todos buenas noches a todos padre hermano en representación de la escuela y colegio carruquial San Cristóbal y particularmente de la escuela quiero expresar en algunas palabras de agradecimiento por el acompañamiento que nos dejó durante los cinco años en su rol de reto general durante el general no se sienta el apoyo personal como así a nuestras familias apoyo su tentado de usarlo libre las vivido a través de letras claras y leñas en relación a lo que se tendría hacer personal y profesional aprendimos mucho porque estuvimos como líder a un gran marco así hemos logrado apoyar y apoyar grandes proyectos con la construcción de la edición de nivel crucial que nos permitió fondar un espacio exclusivo para los más niños que al mismo tiempo se detienen en la edición las poderías de tiempo planificadas en el año 2000 y funcionando desde el año 2016 con este plan o de vuelta de mar que estamos elevando aún más la calidad de la vida de los exclusivos las normas de la vida aprobadas por la construcción de maná de la educación y cultura que si bien hicieron pensaban en cuanto a sus votos objetivos hoy como usted ya votamos por esas normas de la vida que fueron distribuidas a todos los padres que escribieron a los hijos y también a todos los funcionarios de la construcción conformación de una comisión de padres que tendrá la construcción de un comedor entre otras cosas para nuestros alumnos también se puede mencionar la renovación de un ejecutado y un milagre de todos los grados sin olvidar la organización de las mismas que fue conseguida por la colaboración de todos los padres en la construcción muchos proyectos padres que hemos llevado adelante algunos hemos terminado pero otros se quedan en el proceso y con todo lo mencionado no nos queda más que desear éxito en su nueva misión del cual estamos seguros y seguras de que lo vamos a conseguir muchas gracias gracias